Y bueno muchachos, esta en un nuevo video de lo que es el figure fantasy Esta les voy a traer un video Me imagino que hoy uno ya sabrán Otros recién están comenzando Lo que es el juego recién instalado Y hoy les voy a traer lo que es Este Manera, unas maneras para subir A nuestro personaje Subir el nivel rápido A nuestro personaje ya Sin más que decir muchachos, comenzamos Con el video, bueno Les voy a decir los métodos Que yo uso para poder subir Lo que son a mis personajes Subirle lo que son el nivel Bueno Lo que son los primeros métodos Lo que es el primero Es irnos directo a lo que es la batalla A lo que es el apartado neta de la batalla Bueno No sé si te das cuenta del apartado que está aquí abajo Que dice reclamar Como se te das cuenta Esto de aquí se resetea lo que es este Cada No sé Cada Cada 7 o 8 horas se resetea Esta de aquí Cada pasando 8 horas Depende del nivel que cada uno esté Dan diferente Dan diferente recompensa O mejor Depende de lo que es el capítulo Que uno vaya avanzando Entre más capítulo uno vaya avanzando La recompensa aumenta Como se te da cuenta Dice que Que capide Aparte de capítulo 8 con 13 Comienza a dar este Más Recompensa en random Aquí dice la parte izquierda En esta parte de aquí Bueno Y así pueden Reclamar dos veces Alguna vez se puede reclamar Pero Cantidades grandes Creo que son dos veces al día O algo parecido así Ya Para recolectar Estos materiales Que yo les estoy enseñando Estos que están aquí Son para subir Lo que son Estos trébol La subida es lo que son Los personajes El otro método Es irse a lo que es La final batalla Que aquí Lo que es en este jefe Que está aquí Pasando lo que son Las diferentes etapas Van dando lo que son Los trébol de ahí Que esos trébol Son para subir Lo que es el nivel A nuestro personaje Y también Puede pasar casi Todo lo que son Los niveles que están aquí Y sube un poquito De experiencia Se prenden mucho Yo más que todo Les estoy enseñando Para que puedan Obtener lo que son Experiencias Que yo reclamo Como hace por cuenta Reclamo Y ya tengo 41.000 Tenía 28.000 Es mejor así Para tener Lo que son Los trébol Más rápido Y poder subir Lo que son El nivel De otro personaje Como hace por cuenta Aquí ya Mis personajes Casi la mayoría Los tengo Casi a nivel 110 Los tengo Otro método También para lo que es De conseguir Esos materiales Que están ahí Es haciendo Lo que son Las misiones A veces Salen para lo que es Misión diaria O las misiones Semanales Que aquí Como hace por cuenta Aquí dan Estos paquetes Que estos paquetes Son de trébol Y dan Diferente A lo que son Recompensas Espera un momento Ven, se por un momento Y bueno Muchachos Regresamos Tuve que Hacer Una cosa Y rapidita Bueno Vamos a hacer por cuenta Aquí lo que dan Lo que son Estos paquetes Aquí De lo que es Trébol Para subir Lo que son El nivel De otro personaje Pueden tenerlo Y también Otra forma De obtener Lo que son Es pasando Lo que son El apartado Del Sacre Tour Que también Te sube No te da Los trébol Pero también Te sube Experiencia Los personajes Pues si puede Subir Más Por decir Más rápido Más rápido Lo que son Este Lo que es Como se puede Dice Sticker De De Trébol La experiencia Lo que es la figura Y lo Que es Lo más Más común Por así decirlo Para subir El nivel De otro personaje Es Pasando Capítulos En modo historia No dan Tanto Como Los calabozos Que en específico Dan Un material En específico Pero Te ayudan A obtener Lo que son Más trébol Y De poco en poco Va aumentando Lo que es Esta parte De aquí También Los pueden Conseguir Si mal no recuerdo Creo que es En tienda Pero creo que Se compran Con diamantes Si mal no recuerdo No No me he percatado De eso No me he percatado Pero No No Deja un momento De buscar Aquí Si aparece Eso Por ese caso Escucho Eso De fuego No No Es Para Por ese caso Esta Yo se que Vivo El Nathan Pero No No Son fuego Pirotécnico Los que están Tirando Eso Ahí Bueno También se puede Conseguir En lo que son Allá Lo que son Eventos En lo que es Eventos También dan Estas cajitas Que dan Una cantidad Digamos Decentes De lo que son Esos Trabels De ahí Esos Trabels Para lo que es Experiencias De otro Personaje Y como Dice Para Cuenta Que yo Llevo Ya Un poco Tiempo Se puede Subir Lo que son Las Experiencias De Persona Igualmente Si tienen Duras Algo Igualmente El juego Le va a Indicar En En Que Parte Se Obtene Lo que Es Más Rápido Lo que Son Esos Trabels De ahí Pero Lo Único Malo Es De Este Final Hunter Fuera Muy Bueno Que den Recompensa Así Seguida 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 Y No Hay Un Límite De Obtener Lo que Son Los Trabels De ahí Lo Malo De De Que Solo Se Puedo De La Recompensa Una Vez Por Día Eso Lo Único Que Falle Un Poco Si Fuera Ilimitado Ahí Si De Y Les Diría Que Se Metan Aquí Pero Lastimosamente Solo Da Este Apartado De Calvoza Este Del Dragón Solo Da Recompensa Una Vez Por Día Lo Único Malo De Recompensa De Ahí Muchachos Esos Son Lo Que Yo Hago Eso Es Lo Que Yo Util Para Poder Subir Lo Que Son Este Los Niveles Por Ese Si Lo Más Rápido A Nuestros Personajes Y Tenerlo Nivel Adecuado Si Nada Más Que Dese Muchachos Eso Es Todo Por Vídeo Espero Que No Se Me Escapado Nada Más Y Si No Me De Me De 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 Si Me Faltó Algo Me Avisa Nomás Me Dicen Y Yo Tare Otro Video